Los alcaldes de los 10 municipios de Nariño que apoyaron a Duque esperan el apoyo del presidente electo a partir del 7 de agosto. El gobierno del presidente Uribe nos llegó con programas tan importantes como por ejemplo el tema de guardabozques, el tema de familias en acción, el tema de ley de fronteras con aplicación para el tema del combustible y otra cantidad de beneficios que se recibieron, por ejemplo la pavimentación de la vía al norte entre nuestro municipio desde Huesaco hasta la Unión. Tres aspectos importantes esperan impulsar con el nuevo gobierno para beneficio de toda la región. El tema de vivienda por ejemplo, las viviendas para la zona rural, las condiciones en las que viven nuestras comunidades son difíciles, lo que más nos piden a los mandatarios, la gente, las comunidades son vivienda. Tema dos, creo que es importante el tema de las vías de comunicación, yo creo que si a Nariño no lo comunicamos con el Cauca y con el Valle con una vía de doble calzada, pues yo creo que vamos a sufrir un atraso impresionante. Y el tercer aspecto creo que es la parte social, la parte de los cultivos ilícitos que yo creo que nos tiene marcados y nos tienen puesto el ojo en todo el mundo y ojalá que con ese proceso de erradicación y todo eso que se viene dando en las regiones se le dé la oportunidad a la gente de que se ejecuten buenos proyectos para la sostenibilidad económica, para que la gente pueda seguir marchando. La expectativa de los mandatarios locales es grande, confían en el mensaje conciliador de Iván Duque y su intención de unificar a Colombia.